¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos ¿Quieren que te guise chicharrón o pedazo de jamón o prefiere pollo frito mi amochito? Si vamos a ver cómo se las come... ¡Eh! ¡Pérate! ¿Cómo que van a ver cómo me la como? ¡Pérate! Entonces banda, como ya saben, hoy voy a abrirla, voy a sacarla, voy a lamerla y voy a probarla Los chocolates de Mr. Beast Y ustedes solamente van a ver cómo la abro, ¿ok? Porque pues no voy a mostrar mi cara, ¿verdad? ¿Cómo que no? Sí, estamos hablando de chocolates, estamos hablando de chocolate, ¿ok? Miren, les voy a mostrar cómo va a estar el asunto Ahí está la cámara, ¿lo ven? Buscando reflejos, yo sé que están buscando reflejos, tranquilos, tranquilos, esto es a prueba de tontos Mi mano sí se va a ver, ¿ok? Buenas señor Gampster, esto es un recordatorio que su suscripción a Cariñosas Candentes está pronto de expirar, favor de renovar su pago, Q-Wooden Bueno, vamos a probar los chocolates ¡Vamos a los chocolates, banda! Vamos a probar los chocolates, ahora sí, ¿ok? Son en total 2, 4, son 5 en total, ¿ok? ¿Chocolate amargo o chocolate dulce? Pues vean ustedes mismos Está uno que se llama Original Chocolate, otro que se llama Crunch, otro que se llama Deez Nuts, otro que se llama Almond Chocolate y hay otro que se llama Milk Chocolate Estos, banda, son los 5 sabores, 5 chocolates que voy a probar de Mr. Beast Ay, perro, cámara de manos, esto se va a poner bueno No muestren tanto las manos, me excité demasiado ¡Pérate, Tempes! No voy, no voy ni iniciando y aquí, ya se andan, ya se... ¡Oh, me corro! ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos, banda? Empezaremos con el Almond Chocolate, ¿ok? Con este Este es el primero que vamos a probar, banda Lo voy a abrir Bueno ¡Qué bendición! ¡Banda, solo son manos! ¡Uf, qué buenos dedos! ¡Banda, solo son manos! ¡Vean el chocolate, banda! El chocolate es lo que tienen que ver ustedes Vamos a probar el de Almendra, ¿ok? ¿Le puedo chupar el chocolate que le quede en las manos? ¡No! 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 Voy a probarlo, ¿ok? Voy a probarlo, a ver qué tal El primero que estamos probando es el que se llama Almond Chocolate, ¿ok? Ahí va No es un mal chocolate, ¿eh? Sabe bastante chocolate, ¿eh? A ver, la almendra es muy pequeña, creo El tamaño de la almendra no lo es todo No, no lo es todo el tamaño de la almendra El de Almond Chocolate no tiene leche Es un chocolate, es un chocolate rico Pero no es muy dulce Creo que es porque le falta leche ¿Quién tiene leche? ¡La cara! No es un chocolate muy dulce Pero está muy rico Está bastante rico Yo le doy a este de almendra El chocolate Es que es un buen chocolate Ocho Le doy en ocho Con leche Ahorita quiero probar el con leche Porque eso es distinto Yo tengo leche de mi pan Si te ofrece Hijo de la chica Muy bien ¿Cuál es el siguiente chocolate que tenemos que probar, banda? Sigue Original Chocolate Vamos por este Este es el siguiente Original Chocolate De Mr. Beast Lo voy a ir abriendo ¿Dónde está la prueba de que realmente los comes? Pues ¿Por qué no los comería? ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Que te muestre un chocolate todo Todo Babeado Y masticado? Sí ¿Has? Este ha puesto un boleto dorado en algún paquete Wey, estoy abriéndola con mucho cuidado No quiero romper el empaque Se me hace muy bonito el empaque Dice ¿Cuánto pides por los que están a medio comer? No te lo voy What the fuck? De hecho Para que vean todo el chocolate completo La voy a sacar Toda No sé si tiene un mensaje ahí O algo A la madre Pero así es el chocolate completo A la vez ¿Está comiado o qué? Ahí está, miren La rompo Ahí está Ojalá ser ese chocolate Para que me partan esas manotas Este es Chocolate Original ¿Ok? Probando ¿Estoy probando? Este sabe menos agrio Agrio o amargo Perdón, amargo Amargo El de chocolate con almendra Está más amargo Que el chocolate original Banda El chocolate original Obviamente sabe chocolate Pero Está un poquito más dulce No está dulce Simplemente que está más dulce Que el otro El de almendra El de almendra Está un poco más amargo Ojalá me saboreen Como saboreas tú A ese chocolate Este sí merece un 8 Ahora banda Recuerden Esto me salió en como 600 pesos No les recomiendo comprarlo Hay otros chocolates Que puedes comprar más baratos No, no 600 No, 600 cada uno No, 600 pesos Todo 630 cacho Si pudiera pedir un deseo Pedir ese chocolate Para que me saborees así De rico Hijos de la fregada Yo digo que voy a bajar El chocolate de almendra Lo voy a poner en 7 Porque está un poquito más amargo No es que esté malo Es que está un poquito más amargo A mí me gusta el chocolate dulce Los fetiches salieron hoy Sí, hoy salieron bastantes fetiches De la madre Con las manos Y el siguiente chocolate Que voy a probar Es el de Crunch Ok Es este Ese es el que voy a probar Ok Siguiente Ahí tengo un chocolate De 10 dólares Pero quiero comer Del que comes tú Para robarte un beso Indirectamente Espérate A la bestia Hoy se prendieron Hoy es el día De andar prendidísimos Muy bien Anda Es este Ok No lo voy a No lo voy a mostrar todo Porque está Roto de arriba Pero es este Es Crunch O sea que tiene un chiquito De estas cositas Siguiente chocolate A probar banda Es el Crunch Ok Mañana Mr. Bisbesto Y nos patrocina Ya lo li Huele a chocolate dulce Este Este sí tiene leche ¿Verdad? Sí Este El de Crunch Y los demás Sí tienen leche Vamos a probar Este chocolate Me gusta más Por el sabor dulce Me gusta más Me encantan los chocolates Crunchy Este chocolate Está muy rico No es la octava maravilla Pero está muy rico Estoy entre darle Un 10 O un 9 Por el momento Este es el que más me ha gustado Le daría un 10 Temporal Si hay otro Que es mucho mejor Que este Este lo bajo a 9 Pero este es un 10 Del 1 al 10 Es un muy buen chocolate Para mí Siguiente banda Deez Nuts Vamos a probar Deez Nuts Vamos a probar este Que son Deez Nuts Miren Aquí está Es este Y este es el chocolate Probemos Ay Qué rico La nuez Ay no Este es 10 Este es 10 Qué ricas Las Nuts Man Este está muy muy rico Mr. Beast Estas Nuts Estas Nuts Están muy buenos Están muy buenos Están muy buenos Todos los Nuts Los puedo comer tranquilo De poquito en poquito Pero creo que este Este chocolate Si me lo Si me lo Si me lo acabo ahorita ¿Sabes? O sea ahorita Este me lo podría agarrar ahorita Y plap 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 Me lo termino Está muy rico la verdad Ya probé Ya probé La almendra 5 ingredientes Almendra chocolate Ya probé Original chocolate Que tiene 4 ingredientes Ya probé Crunch Que tiene 6 ingredientes Y ya probé Deez Nuts Que tiene 7 ingredientes 6 y 7 Y por último Vamos a probar El milk chocolate Los primeros Que probé Eran un poco Más amargos Porque no tienen leche Y ahhh A la madre Están disparando La bestia Vamos a probar Este Que es el último No mames No mames No mames Ahí se ve toda la leche Dale Si tiene leche Vanda En la receta secreta Mi niño Les muestro Es este Ok Se ve Se ve Se ve regular Voy a romperlo Y los voy a mostrar Ok Agarré un buen pedazo Aquí está Un pedacito De chocolate Un pedazote De chocolate No sé como quieren verlo Voy a olerlo Voy a olerlo Chocolate no se inhala Lo sé Pero podría Cierto Vamos a probarlo Ahora sí El mudo El mudo dijo Mira que se me la acabo Es un chocolate Más Discreto La leche La leche Está normal Si el crunch Está en 9 Yo digo que el de leche Está en 8 8.5 O 9 Entre 8 y 9 El de chocolate Tivo mantuviste Mantuviste el de leche De mister Viste en la boca Eso ya es ser golozo No pues es que no se derretía Estaba chupi chupi Pero no se derretía Estaba muy rico Estaba rico Estaba rico Recapitulemos Recapitulemos Almond chocolate Es un chocolate Pues de almendra Y es Un poco más amargo Por eso Yo le puse un 7 El siguiente que probé Fue El de Original chocolate Que está menos amargo Que este Pero igual está Un poquito amargo ¿Sabes? Crunch Está muy rico Pensé que iba a ser Un 10 Pero Cuando probé These nuts Supe que este Era 10 Tiene un sabor A peanut Me recuerda Me recuerda mucho A los Reese's Y me gustan mucho Los Reese's Entonces este Lo bajé de 10 Lo bajé a 9 Y este se quedó en 10 Y por último El de chocolate El de chocolate con leche Milk chocolate Yo digo que está Entre el crunchy Y el chocolate Natural Me gustó más Me gustó más El crunchy creo Que este Pero me gustó más este Que el chocolate natural A ver Hágame un corazoncito Coreano por favor Corazón coreano Este Voy a guardar todos Díganle adiós A la cámara Los quiero un ching Díganle adiós A las manitas A la cámara Y a los chocolatitos Ok Chau 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 Chau